¿Qué aparece en el feed de LinkedIn? Lo vemos acompañando. LinkedIn Pro Activo 1097 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente un martes más, 6 de diciembre del 2022 y en el segmento de marketing vamos a ver un tema interesante y es que si queremos tener presencia activa en LinkedIn, ser visibles con nuestra marca profesional es importante entender cuál es ese feed, es decir, el feed ya sabemos que cuando entramos a nuestro perfil y aparte estamos navegando, ¿no es cierto? LinkedIn nos va a presentar una serie de publicaciones con qué criterio es lo que queremos entender el día de hoy pero no sin antes invitarte a que si deseas captar leads calificados sin publicidad dentro de LinkedIn conoce nuestra metodología a través de nuestra masterclass katiman.com masterclass para que puedas revisar y durante 25 minutos te cuento como nosotros lo hacemos así que echa la invitación, vamos a entrar en materia, ¿no? Entonces te decía, cuando nosotros queremos que ser más visibles por LinkedIn deberíamos estar presentes o salir en el feed de nuestros potenciales clientes esa es la idea, ¿no? Entonces entendamos bajo este contexto qué es lo que LinkedIn pone en su feed, ¿no? Entonces esto es parte de sacada de la información del propio LinkedIn donde qué te muestra según LinkedIn en el feed aparecerá contenido relevante en base a tus intereses las conversaciones también que se están generando de tus amigos, de tu red de profesionales de primer grado, de las personas, de los profesionales a los cuales siguen esto es súper importante también estos profesionales pertenecen a empresas y estas empresas y en general a las empresas que sigues y el contenido patrocinado, ¿sí? LinkedIn al final te muestra personas que también podrían ser de tu interés ¿sí? Te pone al lado derecho también te pone personas que te agradaría o te propone LinkedIn que serían interesantes que con las cuales tú puedas conectar ¿sí? Y tomando en cuenta que LinkedIn hoy por hoy se preocupa en que tengas un contenido personalizado obviamente para cada miembro por eso el algoritmo siempre está aprendiendo de nuestros intereses así que te mostrará incluso posibles trabajos si estás buscando trabajo también que te puede interesar te recomendará trabajos en base a quién eres por eso analiza todo el algoritmo dónde le diste me gusta, con quién te estás relacionando y esto pues también te ayuda, como te decía, a descubrir nuevas personas con las cuales puedas conectar personas relevantes para tu red siempre te va a estar mostrando, como ya decía antes contenido atractivo en base a tu contexto también hace de lo otro identifica contenido dañino que no vea que es relevante para ti y pues ¿por qué? porque siempre el algoritmo está ajustando su programación, digámoslo así para mostrar siempre dentro de LinkedIn un ambiente seguro y confiable entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar al respecto? si este LinkedIn en el feed de nuestra audiencia está mostrando contenido de esas personas a las cuales está siguiendo a los contactos de primer grado es importante que tú generes un contenido interesante y que sobre todo vayas ampliando esa red de contactos de primer nivel y seguidores cada día ¿sí? por eso es importante que y te hago esta pregunta y con esto remato ¿cuántos seguidores nuevos tienes el día de hoy? me gustará saber muchísimo tus recomendaciones si ya sabes, no sabes cómo hacerlo te invito a que veas el podcast y comentarte también que está por salir el curso Atrae Prospecta en LinkedIn ¿sí? así que estamos por... esto va a ser en el 26 de enero del 2023 si quieres más información te vamos a dejar también en las notas del programa el enlace para la lista de espera así que nada, estar pendientes y si este contenido te pareció interesante por favor, recomendarlo dejar sus valoraciones de 5 estrellas y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de negocios dentro de LinkedIn Proactivo se les quiere mucho un fuerte abrazo chao, chao